Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. De esta no se acuerda nadie, pero también está muerta, también está muerta. Y vamos al número 20, Litecoin. Pero bueno, prácticamente aquí estarán todas en la línea. Tendremos a Shiba, tendremos a Avalanche, a Chainlink, creo que también, Bitcoin Cash, por supuesto, Nias, Uniswap, bueno, ya ha dado sus mejores épocas, pero Litecoin está aquí. Vamos a ver, ¿dónde está? Esta noticia nos encanta. ¿Saldrá Litecoin de su letargo de varios años? Fijaos, es una noticia patética. O sea, estás como esperando un milagro, hay que... ¿Resurgirá Litecoin? Minería y precio van rumbo opuesto para Dogecoin y Litecoin. Mejora la minería, peor el precio. Claro, es que lo que hacen es minar. Si les cuesta menos minar que lo que venden, pues van a minar un montón. Litecoin le da la bienvenida al halving con su precio en rojo. 2 de agosto el 23. Nada, Litecoin muerto. Litecoin aquí. Hemos buscado Litecoin y no hay nada. Precio de Litecoin, Litecoin aumenta, Litecoin tiene los holders más leales. A ver, nos encanta, los holders más leales. O los esclavos más leales o los sufridores más leales. De esto que contigo al fin del mundo y efectivamente al final llegas al fin del mundo. El precio de Litecoin podría terminar, podría iniciar un rally. El precio, cómo comprar, el precio, el precio. Litecoin aquí, no hay nada. Monedas con potencial. Esto es como un sector que se va muriendo. O sea, se va muriendo porque a ver si hay tan relevos que nos den un relato nuevo. Vale, y estás aquí como esperando aquí el relato y no hay nada de relato. El tiempo de las altcoins, a todas aquí razones de subida del precio. Ah, futuros Dogecoin, Litecoin y Bitcoin Cash. Vale. Y este es el gráfico, fijaos. Claramente los 117, 120 son el máximo. 2017, 18 aquí tenemos la subida. 2021, 370, 80. Pero 2024, 23, absolutamente muerto. O sea, ha habido dos pumpeos y luego ya muertísimo. O sea, que lo tenemos a la zona de los 117 y ahora está en la zona de los 70. Claro que el mínimo, minimísimo ha sido la zona, una puta mierda tienen esto, de los 40. O sea, está entre 40 y 120 justo más o menos por la mitad. Un poco más abajo. O sea, muertísimo. Muertísimo. Otro que hay que quitarse, pero ya. Vale, absolutamente ya. Y luego tenemos aquí a Litecoin, a Bitcoin Cash. Vijaos. Cuando estuvo a punto de dar el sorpaso, 4.370 dólares. En 2021, en 1.600 y en esta, la mitad, 800. Y ahora, vosotros que también está muerto. ¿Hacia dónde va? Pues hacia abajo. Entonces, nuestra perspectiva, Litecoin. Si hay posibilidad de comprar en la zona de 40, 50, vender en la zona de 100, pero si no, olvidarse. Bitcoin Cash, pues si vuelve otra vez a estos mínimos de 100, volver a comprar. Para ver si tiene uno o dos pumpeos, pero después de uno o dos pumpeos, lo normal es que pase esto. Fijaos, ¿no? Aquí tienes el pumpeo a 1.600 y luego se desliza hacia abajo. Entonces, nuestro planteamiento es o recomprar la zona de 100, que parece que es la zona buena de compra, para luego venderlo arriba. Pero, otros dos que están muertos, Litecoin y Bitcoin Cash, dos que están muertos. Tenemos un suscriptor, no sé si ya seguirás en el suscriptor o ya nos odia definitivamente, que ha contado, que nos dice, el verdadero es Bitcoin Cash, no sé qué. Son todo como cuando estudias Historia de España y dices, volverán los carristas o volverán los señores que reivindican que fulanito de tal del siglo XVII es el auténtico rey de España. Y tú diciendo, madre mía, pues eso está ya más muerto que vivo. Pues esto, el mundo cripto, pese a los pocos años que tiene, empieza a tener empresas y criptomonedas de ese estilo. O sea, que están ahí y dices, es que en bien poca, o sea, discursos absolutamente dejados de las manos de Dios y ya absolutamente finiquitados, ¿no? Pues esto es lo de siempre. ¿Cuántos muertos se han quedado por el camino y cuántos muertos nos hemos comido? En fin, perdón. Un abrazo y hasta siempre.